Música Somos una industria que desde sus inicios aportó con innovación tecnológica en el sector hidrocarburífero. Tras cumplir 28 años de servicio, nos transformamos y asumimos nuevos desafíos en la generación responsable de energía sustentable y sostenible. El mundo evoluciona vertiginosamente, las sociedades y las industrias también. La era 4.0 y de la digitalización ha llegado. Nuestro modelo de gestión sostenible, el desarrollo de tecnología, certificaciones internacionales de calidad, patentes internacionales, know-how y las mejores prácticas empresariales nos permiten reforzar nuestras líneas de negocio y asumir los retos que enfrentará la humanidad en el uso adecuado de los recursos naturales y el acceso a nuevas fuentes de energía. Hoy más que nunca la humanidad necesita industrias comprometidas con la sociedad y el ambiente. Evolucionamos y nos reinventamos apoyados de los mejores centros tecnológicos del mundo para convertirnos en la industria del futuro. Una industria de excelencia, rentable, reputable, sustentable y sostenible. Una industria limpia, por un mundo mejor. CERTECPET. Nuestras ideas, tu energía. Vamos con Leonardo Magallanes, quien es coordinador de proyectos para América Latina y el Caribe de Atlas Intel, especialista en análisis de opinión pública. Leonardo, buenos días y bienvenido. Primero, enséñeme cómo pronuncio su apellido. Buenos días, Carlos. Un gusto saludarte y a todo el equipo y a todos los televidentes. Mi apellido se pronuncia Magallanes, que es el equivalente a Magallanes en castellano. Magallanes. Buen día, mi hijo. ¿Cómo estáis? ¿Tudo bien? Tudo ótimo. Muito obrigado, amigo. Tudo ótimo. Ótimo, dicen los brasileños. Óptimo. Ok, gracias. Magallanes. Segundo, ¿qué horas son donde usted está ahorita? Ahora son las 11 de la mañana. Estoy en Rio de Janeiro, que es mi tierra natal. Ok. ¿No necesita por allá un periodista, por si acaso? Ah, mira, acá la situación está bastante complicada también. Creo que ya tienes una carrera consolidada y no te aconsejaría cambiar de país ahora mismo. Has garotas, mi hijo. Ah, ¿qué? Ah, si puedo, las garotas. Vamos a la parte seria. Perdón, Leonardo, tengo grandes recuerdos del Rio de Janeiro. ¿Qué hace usted metiéndose a averiguar una cuestión tan distinta en este momento como COVID, elecciones y política? Primero, ¿qué lo motivó a hacer esta encuesta? Mira, en primer lugar, Atlas Intel es una empresa de datos y nosotros trabajamos para el mercado financiero, sobre todo, para poco para política, más para el mercado financiero. Y sabemos que es un sector que, para tomar decisiones, sus decisiones tienen alto impacto y entonces necesitan datos fiables, no solamente de intención de voto, de aprobación de gobierno, sino también de clima social y económico del país, ¿no? Nosotros analizamos riesgo político. Esta es la razón por la que hemos hecho esta encuesta y estamos para publicar también un informe regional que incluye Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, México y Estados Unidos, que son los países donde trabajamos acá en la región. Ok. Nuestros clientes pues necesitan esos datos y entonces estamos haciendo, dando seguimiento a varios estudios, ¿no? Hace como dos años que hacemos estudios en Ecuador, en ese sentido. Aunque no trabajemos para la política ecuatoriana, pero sí estudiamos el clima político ecuatoriano. Ya, lo entiendo. Y en el momento que ustedes me explican para quienes trabajan, tiene de hecho mucho más sensibilidad y credibilidad lo que van a hacer. Porque en función de lo que ustedes encuentren, una serie de empresas van a decidir sobre mercado financiero y sobre riesgo político. O sea, es crucial lo que ustedes están averiguando. Hablemos primero de los países en donde han hecho la investigación. ¿Qué cosas encuentran en general? Y luego le pregunto novedades sobre qué encontró en el Ecuador. Sí, en primer lugar, justamente por lo que dijiste, Carlos, en Argentina, que es uno de los países donde trabajamos desde hace bastante tiempo, pasó que en las elecciones presidenciales varias encuestadoras locales, ¿no? Con esta costumbre un poco latinoamericana de quien tiene un corte de mercado, sobre todo para la política, no para el mercado financiero, que engañó a varios empresarios que, de hecho, se enfadaron bastante después de la primera vuelta en Argentina, divulgando datos que ponían a Mauricio Macri con mucho más ventaja de lo que tenía en realidad. Esta gente perdió mucha plata, la bolsa cayó, y esa es la razón por la que hay que trabajar con datos verídicos y que se hagan estudios con encuestadoras independientes, ¿no? O sea, que no sean con nosotros. Por supuesto, me gustaría mucho que se hiciera con nosotros, pero que se tuviera la costumbre de contratar encuestadoras independientes fuera del país, porque eso da un margen de seguridad mucho más grande. Sabemos que encuestadoras que trabajan, sobre todo con partidos políticos, le tienen miedo muchas veces a decir la verdad. Correcto. Y por el bien social, por el bien político y, sobre todo, económico, en ese momento de intensa fragilidad económica del país, es importante manejar datos que digan la verdad sobre el clima de opinión. Claramente, estamos hablando de encuestas, entonces cada uno tiene su propia metodología y los resultados pueden variar. ¡Qué bien! Pero nosotros creemos mucho en nuestra metodología, de hecho, fuimos la única encuestadora que acertó el resultado en las elecciones argentinas y fuimos de las mejores en Estados Unidos y en las primarias. Por eso los llamamos también, en efecto, por eso los llamamos Atlas Intel, por si acaso. Algo más sobre Leonardo Magallanes. Es máster en Comunicación Política por la Fundación Ortega y Gasset, máster en Comunicación Social por la Universidad Complutense de Madrid y graduado en Ciencias Tecnológicas de la Comunicación y de la Información por la Universidad de Gilles Study de Genova. A ver, ahora vamos al Ecuador. Ya, la población adulta del Ecuador fue el target, el tipo de estudio cuantitativo realizado a través de selección aleatoria en la web. Tamaño de la muestra, 3,772 casos, margen de error más o menos 2%. ¿Cómo puede ser confiable una encuesta hecha a través de la web? Pasa así. Bueno, en primer lugar me gustaría pedir que el equipo técnico suba el volumen de la voz de Carlos Vera porque bajó de golpe y lo escuchó muy poquito. Pero entendí lo que preguntaste, Carlos. Y sucede así. Hoy en día, en el web, todos los sectores de la población ya se ven reflejados ahí. ¿Ok? Todos los sectores están ahí, desde sectores de edad, como de renta, de escolaridad. Lo que pasa es que hay un sesgo natural dentro del ambiente digital. Entonces, lo que pasa es que hay, sobre todo, gente más joven con más escolaridad. Lo que hacemos nosotros, hacemos una selección aleatoria de los encuestados. Y una vez que llegan las respuestas, por supuesto, van a tener más gente joven con más escolaridad y gente con una renta per cápita más grande. Y lo que vamos a hacer es balancear la muestra. Entonces, vamos a dar más peso a las respuestas de las personas que son más pobres, por ejemplo, que tienen escolaridad más baja. O sea, las personas que son menos, que están menos presentes en ese ambiente. Para hacer que la muestra sea, de hecho, representativa de la población ecuatoriana. Bien. Y es por eso que nuestras encuestas funcionan y siguen los más rígidos esquemas académicos y técnicos para garantizar la calidad. Gracias por la aclaración. Leonardo, pregunto, ¿ahora sí me está escuchando mejor? Estoy escuchando, pero muy bajito. Ok, ok. Ya, tratemos de subir el volumen para él. No sé si tenga algo que ver también con el volumen allá. Yo voy a gritar un poco. Sobre el diseño muestral, aparte de lo que Leonardo me acaba de explicar, él lo pone en estos términos. Dice, las respuestas de la muestra final tienen pesos de estimados con un algoritmo de ranking, no sé si es ranking o ranking, para garantizar la representatividad en cinco variables claves. Sexo, región, edad, ingresos y voto en las elecciones presidenciales de Ecuador 2017. Aclarado eso, pregunta él, ¿usted aprueba o desaprueba la forma en que Lenín Moreno está conduciendo el gobierno del Ecuador? Aprueba, solo 12.4%, no leo las demás. Ya, la siguiente, ¿tienen descomposición de esa respuesta por hombres, mujeres, por edad, educación primaria, secundaria, etcétera? Ah, ok. Ah, y la tienen a colores, qué bien. Gracias. Ya, la siguiente, ¿cuál es el principal problema que deberá atender el próximo presidente del Ecuador? Estas se las había mencionado. Miren qué interesante, ellos encuentran que la economía, 39.1%, la corrupción, 15.6%, el desempleo, 11.6% y la salud, 10.2%. La economía le gana 2 a 1 a la corrupción. Y aquí viene, luego tienen desagregado ese problema, ¿no? Agua alcantarillado, corrupción, crimen organizado, desempleo de economía, en fin. Debido a la crisis del coronavirus, ¿estaría usted de acuerdo en suspender las elecciones del 2021 para presidente de la República? Esto es sorprendente. ¿Qué crees tú que gana? ¿El sí o el no, Verónica Cuello? Yo hubiera dicho que sí, pero no. El no. La gente quiere votar, quiere cambiar el presupuesto. Formidable. Ok, a pesar de todo. Ahora, vamos a la que todo el mundo intriga. Leonardo, ¿preguntaron cómo está Guillermo Lazo? Sí, claro, claramente. Preguntamos cómo está Guillermo Lazo y todos los demás. Guillermo Lazo sale en segundo lugar con 32% de intención de voto. Es una votación muy polarizada. Y Andrés Arauz en primera vuelta sale con 45%, con lo cual 45,9%, con lo cual ganaría en primera vuelta, según estos datos. Y si se diera una segunda vuelta, ahí pues Arauz ganaría con 48% y Lazo sacaría 39% de intención de voto. Con lo cual es una elección muy polarizada a partir ya de la primera vuelta. Guillermo Lazo logró aglutinar todo el voto anticorreísta en sí mismo. Y pues el voto coreísta, y no solo, sino el voto que de alguna forma tiene una memoria positiva de la bonanza económica, incluso con sus límites, pero con una época moderadamente positiva de los gobiernos de Rafael Correa, evidentemente con estas ganas de cambio, y por el hecho de que el gobierno de Lenín Moreno adoptó una pauta de Estado mínimo para un país donde el Estado nunca ha llegado del todo, en un periodo de recesión económica, incluso agravado por la crisis del COVID-19, por supuesto que la pauta económica es la primera, y la gente quiere un cambio y ya. De hecho, yo creo que más importante del dato de la intención de voto es la pregunta sobre si la gente apoya la postergación de la elección, y también otro gráfico que viene enseguida preguntando qué haría la gente si se convocara manifestaciones, y el 36% afirma que saldría a la calle a manifestar, con lo cual para el caso de Ecuador es muchísimo. Aunque saliera 10%, nosotros sabemos que Ecuador tiene una tradición de manifestaciones muy intensas, y creo que ese, o sea, para nuestros clientes, lo que destacamos en esta encuesta en su conjunto es, para un riesgo institucional muy grande de instalación de una situación de instabilidad política, de recesión económica profunda, de desempleo, de empobrecimiento de la población, de quiebre de empresas y fuga de capitales, si las élites no mantienen, de alguna forma, pactos, refundan pactos políticos para mantener una cierta paz social. Qué importante que es esto. Leonardo, voy a mostrar otra vez el gráfico que referiste, que refirió, disculpe que lo tutee, y luego no dejar de mencionar lo que usted acaba de decir, si hubiese que salir a las manifestaciones de la calle para protestar, 36% dicen que lo harían. Vamos a esto que es importantísimo, porque dijo Leonardo Magalláes, que 32% votaría por Lazo y 45.9% por Arauz en una primera vuelta según su encuesta, con lo cual no habría segunda porque tiene más de 40% y una diferencia de más de 10% sobre su seguidor. Ahí tienen los otros resultados de quienes averiguaron, Jaco Pérez 4.3%, César Montúfar 1.1% y todos los que están debajo tienen menos de 1%. En esa época todavía estaba Cristina Reyes como candidata cuando hizo la encuesta, lo que significa que ese margen que tiene, aunque ahí aparece ínfimo, podría sumarse al Lazo si se da el endoso, como le llaman, de lo que significan los socialcristianos. Ahora, esto es primera vuelta. Si hay una segunda vuelta, vamos al gráfico que teníamos hace un rato ahora, vamos al gráfico que teníamos hace un rato ahora, que pusimos ese de ahí. Si hay una segunda vuelta, miren la pregunta, dice, si en la segunda vuelta los candidatos fueran Andrés Arauz y Guillermo Lazo, ¿por quién votaría usted? Andrés Arauz 48.2%, perdón. Andrés Arauz 48.2%, Guillermo Lazo 39.4%. Ahora sí, me falta algo sobre la fecha de la encuesta que no tenía en la ficha técnica. ¿Fue el 8 de septiembre? Sí, del 8 de septiembre al 14 de septiembre. De hecho, las candidaturas de Cristina, por ejemplo, Reyes, ya estaban fuera, pero pusimos su nombre y los otros también, y las otras listas de la encuesta, porque queríamos medir cuánto peso tendría en una alianza con los primeros colocados, ¿no? No imaginábamos que era Lazo, la verdad, es que tuvimos una gran sorpresa con estos Lazo, porque creíamos que la intención de voto de primera vuelta sería mucho más fragmentada, y nos encontramos con ese escenario. Ok. Hicimos varios controles de calidad y la muestra está muy bien balanceada, la calidad está impecable desde nuestro punto de vista. Leonardo, una cosa más, si este es un estudio que ustedes hacen para interesados en mercado financiero, si se especializan sobre todo en el mercado financiero, y para analizar el riesgo político que necesitan saber sus clientes en los distintos países, de paso lo ha hecho en Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, México y Estados Unidos, ¿por qué la divulgan? ¿Por qué no la mantienen solo para ellos? Porque en ese caso, si como hay un riesgo muy fuerte de caos social, por dos razones, ¿no? Una, por el tema de la postergación de las elecciones, y dos, por la probable eliminación de la candidatura de Arauz, lo que puede pasar es que, más allá del debate de la legalidad o ilegalidad del proceso de la inscripción de su candidatura, que no quiero entrar en ese debate, sobre todo porque, diciendo sinceridad, yo no tengo una idea clara sobre eso, no soy un especialista en regulamento electoral, pero el riesgo es que la población interprete su eliminación de la lista electoral como candidato como un golpe institucional, lo que generaría todo ese caos y, bueno, claro, esas son hipótesis, ¿no? No necesariamente eso va a pasar, pero creemos fuertemente que eso puede pasar, hay un riesgo de que eso pase, si se postergaron las elecciones o si Andrés Arauz fuera impedido de participar, sobre todo porque, si ese dato es de verdad así, como está en la encuesta, y yo siempre dudo de las encuestas, pero también creo mucho en la calidad de la encuesta que hacemos, ¿no? Pero si ese dato es cierto, si Arauz gana en primera vuelta, significa que se puede gestar, pues, una desaprobación hacia las instituciones democráticas muy fuertes y puede incluso haber un golpe institucional. Muchas gracias. Leonardo, enormemente valioso y valiente lo que usted acaba de revelar y el hacerse cargo, con su cara y su empresa, de esta encuesta, en la cual, por supuesto, usted dice que es hecha con la mayor seriedad y confiable. Ya se imagina el alboroto que esto va al mar aquí. Pero, como dice Joan Manuel Serrat, nunca es triste, la verdad, lo que no tiene es remedio. ¿Ok? 9 y 27. Bon dia, mi filho. Somos una industria que desde sus inicios aportó con innovación tecnológica en el sector hidrocarburífero. Tras cumplir 28 años de servicio, nos transformamos y asumimos nuevos desafíos en la generación responsable de energía sustentable y sostenible. El mundo evoluciona vertiginosamente. Las sociedades y las industrias también. La era 4.0 y de la digitalización ha llegado. Nuestro modelo de gestión sostenible, el desarrollo de tecnología, certificaciones internacionales de calidad, patentes internacionales, know-how y las mejores prácticas empresariales, nos permiten reforzar nuestras líneas de negocio y asumir los retos que enfrentará la humanidad en el uso adecuado de los recursos naturales y el acceso a nuevas fuentes de energía. Hoy más que nunca la humanidad necesita industrias comprometidas con la sociedad y el ambiente. Evolucionamos y nos reinventamos apoyados de los mejores centros tecnológicos del mundo para convertirnos en la industria del futuro. Una industria de excelencia, rentable, reputable, sustentable y sostenible. Una industria limpia, por un mundo mejor. CERTECPET. Nuestras ideas, tu energía.